El retorno de Anthony, capítulo 15. Sin haber podido tomar una decisión. El auto lujoso de la familia Williams se detiene en la entrada de la gran casona. Candy y Albert descienden. Candy está impaciente y alegre como siempre, mientras que Albert se ve preocupado. Una Dorothy, apresumbrada, lo recibe. Con una nota para Albert en sus manos. Buenas noches Dorothy. Dorothy, ¿esa nota es para mí? Albert comprende la situación al instante. Buenas noches, señor Williams. Sí, es el señor Anthony. Se ha retirado a su cuarto y le ha dejado esas instrucciones. Tristemente la muchacha extiende su mano para cumplir con las órdenes de su señor. Anthony se retiró a su cuarto. Candy se muestra contraída y curiosa. Observa a sus compañeros y siente una puntada en el corazón. Observa a ambos con una creciente desazón. ¿Qué sucede, Albert? El patriarca de la familia no contesta, ya que se encuentra sumido en las solicitudes de su sobrino. Querido tío, por favor, lleva a Candy a la fuente de los enamorados. Allí está Terry esperándola. Dorothy, ya ha preparado sus maletas. Por favor, cárgalas. Cárgalas en el auto, ni bien dejes a Candy con el joven Grantchester. Sé que ahora no puedes comprender lo que hago, pero te pido, por favor, que no me cuestiones y que lleves a cabo lo que te pido. ¡Gracias! ¡Hansony! Candy dice, con gran peso en su corazón. Por favor, sígueme. ¿Eh? ¿A dónde me llevas, Albert? ¿Dónde está Anthony? Candy vuelve a sentir un resquemor en su interior. No entiendo, si Anthony me preparó un regalo sorpresa, ¿por qué no estará presente cuando lo reciba? ¿Pasa algo malo? ¿Albert? ¿Loro sí? Por favor, Candy, haz lo que Albert te dice. Es el deseo de Anthony, así que... Así sea. ¿Loro sí? Se ve triste, pero sonríe. Una reverencia está hecha y se aleja. Candy no comprende, pero ascienda con su cabeza. Y se deja conducir por Albert a la fuente de los enamorados. El ambiente es deslumbrante. Las estrellas brillan alegremente en el cielo. Y una espléndida luna da mayor luz a la fuente, ya bien iluminada por las candilejas. Hasta aquí llego yo, Candy. Sigue tú y encuéntrate con el regalo de Anthony. Candy se muestra sorprendida ante tal comentario, pero, muda de sorpresa, deja que Albert tome su mano cariñosamente y la besa. El corazón de la muchacha no está preparado para lo que va a presenciar y comienza a latir con fuerza cual caballo desbocado. Observando la fuente y de espaldas, a ella un joven de largos caballos castaños, mecidos al viento, contempla. La fuente con gran intriga. Su chaqueta azul. Resalta con un color iris dicente, al brillo de las luces de su alrededor, dando un momento a una sensación en sueño. Los latidos de Candy se aceleran en una imagen distante, pero de algún modo, siempre presente aparecen en su mente. Y el olor a océano, un movimiento de Balbén y la clara imagen de un barco. Una noche brumosa, y un muchacho de espaldas, a ella llorando solitario en la lada noche invernal. Los labios de Candy forman un perfecto círculo de asombro. Los latidos ahora parecen tambores, que la ensordecen, pero antes de que ni pueda escuchar su propia voz exclamada en voz alta. ¡Terry! ¡Oh por Dios, Terry! ¿Eres tú? Terry voltea, traspasado por esa voz que tanto ha deseado escuchar durante los últimos tres años. Sus ojos se llenan de vida ante la figura amada que está frente a él. ¡Candy, Candy! Corre velozmente hacia ella, y ella hacia él. Ambos se sumen en un profundo abrazo, más profundo que el tiempo que los mantuvo separados. Terry abraza la espalda de Candy, con su mano derecha y con la izquierda aferra la cabeza de su pecosa, contra su pecho, mientras ella rodea el cuello del joven con ambos brazos. El brazo se hace eterno, los corazones palpitan enloquecidamente por los cuerpos ardiendo al contacto del otro. Pero, finalmente, se apartan para poder compartir su mutua alegría. Pero, pero ¿cómo es posible? ¿Qué estás haciendo tú aquí? Los ojos de Candy bien abiertos muestran la enorme dicha que significa para ella encontrarse con él. Ansoni me envió una carta hace algún tiempo para que viniera. Y pues aquí estoy. Estás hermosa, Candy. Solo mírate, te has convertido en una belleza de mujer. Candy se ruboriza, pero sigue viéndola a los ojos. Esos ojos azul marinos, penetrantes que aparecen marearla. La marean de placer cuando ella los mira. Candy acarige sus ambas manos al contorno del rostro de Terry, y remueve el mechón que le cae sobre sus ojos. Allí está. Allí está él, el hombre con quien decidiera casarse algún tiempo atrás, y que el destino le arrebataba tan duramente. Ese recuerdo le trae otro rostro a su memoria. Y Susana, ¿te has casado con ella? La duda hace temblar las últimas palabras de Candy que lo mira con temor en sus ojos. Terry comprende de inmediato y exhala un suspir de alivio. ¡Ah! Ella todavía lo ama, y teme haberlo perdido para siempre. Acaricia una de las coletas de la muchacha y contesta. Susana va a casarse pronto con el hombre de su vida, un productor de teatro llamado Ian McMielson. Al rostro de Candy radia felicidad. Ambos ríen. Despreocupadamente como solían hacerlo en los años del Colegio San Pablo. Terry baja sus brazos hasta así. La diminuta cintura de la muchacha y ambos se miran absortos. Perdios en los recuerdos, sin percatarse las dos partes de los ojos azules que observan desde la habitación del primer piso de la casona. Un par de ellos dolidos y otro par. Con una paz inaltable y una sonrisa en sus labios. ¿Estás seguro, Anthony, de lo que estás haciendo? ¿Es tu decisión? Sí, estoy seguro. Ella está feliz. Aún lo ama. Pero, ¿ella aún te ama a ti también? No me malinterpretes, tío. No estoy renunciando a ella. No puedo comprenderlo, sobrino. Si dejas a Candy se vaya esta noche con Terry, no creo que tengas esta oportunidad. Anthony deja caer las cortinas y queda inmerso en la escasa luz de la habitación. Si Candy se decide finalmente por él, lo aceptaré. Los ojos de Anthony son de azul limpio y cristalino al hablar. Y no demuestra la más mínima inseguridad, solo paz y certeza y alegría. Agrega, No seré yo quien les robe en segunda oportunidad el tiempo. Ella tomará una decisión en su corazón. Mientras tanto, velaré por su felicidad tanto como me sea posible. No estoy de acuerdo. Albert muestra su descontento. Lo sé. Anthony vuelve a mirar la ventana y ve a Candy y a Terry están caminando por el jardín alejándose de la maravillosa fuente. ¿A dónde vas, Anthony? A tomar un poco de aire fresco. Anthony se retira silenciosamente dejando a su tío en un estado de gran turbación. Estoy tan feliz, Candy, de poder tener una segunda oportunidad contigo. He estado viviendo una pesadilla desde que te dejé ir. Nunca más volveré a cometer ese error. Los ojos de Terry fulguran relevando su determinación. ¿Dejarme ir? La mente de Candy deambula tratando de buscar el pensamiento que siente ausente y una sensación extraña comienza a empañar la gran felicidad que la embarga. un sentimiento de desazón que no logra comprender. Ha estado perdida en un sueño con Terry en la última hora y siente que algo importante escapa a su conciencia y no logra reconocer qué es. Con esta singular sensación que la confunde se oye preguntar ¿Qué quieres decir, Terry? Terry fija su mirada un tanto perdida en la joven. Lo que quiero decir, Candy Terry se detiene y toma a Candy nuevamente la cintura y fija sus embargaciones en los ojos de la muchacha. Lo que digo es que he venido a llevarte conmigo. Anthony nos ha hecho el regalo de volvernos a encontrar para que podamos tener nuestra segunda oportunidad. Las palabras dichas con tanta naturalidad golpean a Candy fuertemente la cual encuentra irremediablemente el eslabón el eslabón oculto de la cadena de sus pensamientos y emociones un par de ojos azul cielo y dulzura arrasadora se fijan en su mente un torrente de amor inconmensurable brotan hacia ella un amor intertérrito que emana de su corazón esos ojos hace presa todo en su ser y Candy siente que las piernas no las sostienen y que la noche cae sobre su alma casi desvanecida escucha a lo lejos la voz de Terry llamándola Candy Candy ¿qué te sucede? por favor reacciona Terry abraza desesperadamente a Candy el tiempo que acarige su rostro tratando de reavivarla la cacería de la zorra es la única imagen que Candy ve un muchacho de 14 años mirándola dulcemente en un caballo blanco y una caída y una caída fatal con un fatal desenlace y Erel el ya tan maltrecho corazón de la joven su propia voz se escucha en lo lejos también Hansony 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 hasta que el pasado y el presente se unen en uno solo y desgarrado el grito que emerge de todo su ser trayéndola al presente y devolviéndola a las fuerzas poniéndola de pie Hansony ¿dónde estás Hansony? los ojos de Candy se fijan en los de Terry que la mira con grande desasosiego e impresión Candy se da cuenta de la mirada valorida de su amado Terry y una noble puntada se clava en su pecho las lágrimas brotan sin poder ser contenidas para pronto transformarse en un lacerante llanto Terry aprieta Candy contra su cuerpo tratando de aminorar el profundo dolor en que ve sucumbir su adorada Terry Terry lo siento tanto no quiero lastimarte no quiero lastimar a Hansony los temores de llanto estremecen al pequeño cuerpo de la muchacha a punto de preocupar a Terry mientras la abraza con más fuerza aún tratando de consolar lo inconsolable te amo Terry pero también lo amo a él amo a Anthony tras decir esto Candy se aferra con el cuerpo y alma a Terry llorando sin consuelo aparente el corazón de Terry hecho añicos solo trata de acalmar a su amada sin encontrar palabras ni soluciones de improviso una reacción de la joven lo desconcierta ¿dónde está? quiero verlo Candy suelta a Terry y comienza a mirar en alrededor los ojos desencajados la mirada perdida buscando en todas fuerzas el semblante de Anthony tengo que verlo con la vista dirigida al suelo el corazón apenado de Terry le contesta Anthony se retiró a su cuarto antes de que viniera Candy Candy echa a correr en dirección de la habitación entra a la casona los ojos arrasados sube la escalera y golpea todas sus energías y la puerta llamando la viva voz Hanson y abrame la puerta por favor finalmente ante el silencio como toda respuesta abre y entra mirando a todas las direcciones no hay nadie el corazón se hace un nudo y las lágrimas caen abundantemente una tierna mano le toca el hombro y la hace reaccionar abruptamente es Albert su voz es apenas audible y triste su ser lastimado al ver de probable condición de la muchacha Hanson y ha salido Candy supongo que fue a su jardín de rosas Candy baja velozmente y corre en dirección a la fuente de los enamorados sin ver que Terry viene detrás de ella delante la figura de Hanson y se ve entre las rosas a un costado de la magnífica fuente Candy corre hacia él hecha un mar de lágrimas al verla a los ojos el joven se inunda gran compasión y dolor con los brazos extendidos se sumergen los brazos de su querido amor Hanson cada tanto reacciona con furia y sus puños golpea el pecho de Hanson y al tiempo que grita ¿por qué? ¿por qué decidiste por mí? llora y llora hasta que ya no le quedaban lágrimas hasta que finalmente su corazón dolorido hace silencio sumido en el brazo del joven así abrazada a él siente que él siente que el alma le vuelve lentamente a su cuerpo que las emociones se quietan muy despacio y que una sensación de paz atraviesa el dolor desvanecido de a poco hasta darle la certeza de que todo está bien de que no hay razón para desmoronarse de que algo realmente maravilloso rodea todo lo conocido y que el amor reina vencedor Candy levanta la vista y ve los ojos azules que había creído perdidos nuevamente fijos en los de ella la serenidad esos hermosos ojos azules la confortan y elevan su ser dulcemente Terry, Albert y Dorosy conmovidos por los gritos de Candy se han acercado a la pareja que siguen mirándose abstraídos el uno el otro sin reparar en la existencia de los demás los tres presencian una escena difícil de olvidar en los ojos de Candy comienzan a dibujarse pequeños brillos como estrellas que hacen eco en la mirada de Anthony las pequeñas estrellas brillan al tiempo que un intenso amor brota de ambos jóvenes al observarse la paz se posesionan los corazones al ver una gran sonrisa surgir en los labios de Candy y Anthony la acaricia una mejilla mientras le dice Candy Terry está esperándote ve con él Candy se estremece y el dolor trata de apoderarse de su corazón de nuevo pero Anthony se adelanta Candy siempre podrás volver conmigo si así lo deseas pero sé que no puedes tomar esa decisión ahora Anthony Anthony yo el llanto trata de aprisionar sus ojos nuevamente pero la tierna voz de Anthony vuelve a ganarle Candy esto puede dolerte pero dime ¿puedes decidir entre Terry o yo en este momento? Anthony mira en dirección a Terry cuando voltea y ve que Terry la observa con una expresión desgarradora sus ojos vuelven a agarrarse Anthony la toma de la barbilla y le vuelve a hacer su pose vista en la de él la dulce mirada del joven vuelve a infundirle tranquilidad pero Candy se ve vacilante y escorazonada y evitando el colapso nuevamente Anthony agrega yo sé que no puedes hacerlo ahora abraza a carne tiernamente contra su pecho y tampoco tienes que hacerlo ya que hoy la decisión la he tomado yo por ti se para la joven y la besa en la mejilla luego mira en torno a Terry y le pide Terry por favor lleva a Candy al coche todo está preparado para que partan ahora mismo Terry reacciona y se acerca rápidamente extendiendo su mano a Candy esta mira a Anthony y le sonríe animándola a que lo haga Candy toma la mano de Terry que la abraza protectoramente conduciéndola hacia el coche recordando las palabras que Anthony le dijera momentos antes quisiera que luego del reencuentro te la llevaras de inmediato no importa lo que ella te diga el hecho de que se quedara aquí entre los dos solo confundiría y la haría sufrir ahora más que nunca esas palabras muestran estar en lo cierto sólo sí saluda a Candy con un abrazo y le da confianza diciéndole sé feliz Candy tú te lo mereces y ya es hora de que lo seas Candy devuelve el abrazo y le da un beso gracias Dorothy eres una gran amiga para mí Albert toma el volante y la pareja se acomoda en el asiento trasero el auto avanza y Candy mira hacia atrás sus ojos vuelven a llenarse de lágrimas pero mira a Terry y lo toma de la mano y sonríe el corazón de Terry se reconforta y la luz vuelve a sus ojos finalmente toma el mentón de la joven y le dice con franqueza Hansony está en lo cierto mi amor siempre puedes verlo si así lo deseas tendremos nuestra segunda oportunidad y el día en que tú estés decidida aceptarás casarte conmigo o volverás con Hansony tú me lo harás saber ¿de acuerdo? Candy sonríe y asiente con la cabeza si mi amor el día que lo decida te lo haré saber el camino arbolado se extiende delante de ellos con una variedad de exquisitos aromas en el futuro prometedor comienza a vislumbrarse lentamente sus corazones nota de la escritora este capítulo es el que más me ha costado escribir ha sido un desgarrador para mí ya que amo a Hansony con todo mi ser pero Candy aún no tiene una materia pendiente con Terry es mi intención que pueda cerrarla necesito que Hansony se quede solo para poder ayudar a otros seres que él quiere mucho Hansony fans no se descorazone al final todo será maravilloso pero para todos no se descorazone no se descorazone